Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar contigo Tauro para el mes de marzo. Tauro, y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental a lo largo del mes de marzo. Vamos a comenzar con los solteros. Animaros a que ayudéis a mi canal dándole me gusta y también no olvidéis que en el corazoncito que os sale ahora mismo en la pantalla, si le pincháis al corazón donde ponen Encarna Salcedo, os suscribís y así no os perdéis nada, ¿bien? Entonces le pincháis al corazoncito y ya estáis suscritos. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Todo depende de ti, Tauro, en el mes de marzo. Todo depende de ti, así dicen las cartas. Tu vida sentimental podría dar un giro muy grande, pero en tus manos estará que tú avances con esta persona o no. Yo en un principio te veo como que intentarás relentizar todo esto, aunque espero esto en un principio. O sea, esto no va a ser siempre así, que tú vas a retener esto, que no vas a avanzar. Llegará un momento que a ti se tira de las manos todo esto. Entonces tú puedes comenzar comunicaciones con una persona que en un momento frenarás, porque es una persona a lo mejor, que el perfil de esa persona no te da, no es tu perfil o no te da la seguridad que tú necesitas y demás. Pero cuando tú conozcas a esta persona más a fondo, tú esto no lo vas a poder controlar. A mí me gusta lo que sale, me gusta porque vas a tener la oportunidad, ¿no? Darte la oportunidad de rehacer tu vida, ¿bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas de esta persona. Tauro. Vamos a ver, Tauro, las comunicaciones eran muy fuertes, muy morbosas en un principio. Sí. Es una persona que te va a hacer vibrar, ¿eh? En cierto modo. Comunicaciones extensas. Es una persona que no es del mismo lugar que tú. Hay un poquito de distancia, no mucha, hay un poco de distancia. Pero cada vez esas comunicaciones, digamos, dejarán de ser puntuales. Irán a más, dicen las cartas, aunque habrá un momento en el cual tú pensarás, Tauro, que esta persona tiene a alguien más y que tú pararás esto por ese pensamiento. Por ese pensamiento pararás esta historia. Luego me sale como que continuáis. Luego sale continuidad. Yo te veo con esta persona de cara al futuro. Esto no va a ser mañana, ni pasado, ni todo se va a realizar así a lo largo del mes de marzo. Esto empieza así, de la manera que yo te lo he dicho. Una persona que no te da mucha confianza, pero que bueno, que las comunicaciones te vas a dejar un poquito llevar. Lo pararás más adelante, luego continuarás. Y ahí es ya cuando te veo con esta persona, te podría decir para un largo tiempo. Tauro, vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Además, esta persona quedará verte, quedará verte y tú dudarás si quieres ese encuentro o no. Tauro, no lo tendrás muy claro tú, eh, Tauro. Además, es que este cambio a ti, como que no lo esperas y se te viene un poco, no grande, pero sí te asusta un poco, eh, este cambio. Se ve que lo has pasado mal, eh, Tauro, pero aquí después te veo entregándote al amor y será recíproco, eh, si te lo digo. Será recíproco. Tú puedes tener con esta persona mejor en un futuro tu discusión, como cualquier pareja, pero ante todo habrá sentimiento puro. O sea, no es una persona de paso lo que sale aquí, eh. Para nada, para nada. También su situación económica te puede echar un poquito para atrás. Su situación actual económica. No quiere decir que su situación actual económica vaya a ser siempre, sí. Tauro es una persona luchadora, también te lo digo, eh. Vamos a seguir, Tauro, con los que estáis casados oficialmente y los que estáis en pareja. Muy a la expectativa de ciertas cosas que puedan pasar, que tú no quieres que pasen, ¿bien? Pero, fuera de todo esto, a mí me hablan las cartas de plenitud entre vosotros, ¿bien? Aunque con esa expectativa. Tú, Tauro, puedes estar muy pendiente de algo que tú ni vas a permitir ni quieres que pase, ¿no? Eso por un lado. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Habéis pasado una temporada un poquito complicadilla también, eh, Tauro. Vamos a ver. La persona que tienes al lado está entregada ahora mismo, como entregado a ti, dicen las cartas. No quiere que vuelva a ver el parón que hubo en su momento. Se siente pleno, se siente plena esta persona a tu lado ahora mismo. O sea, que digamos que te está demostrando a lo mejor cosas que hacía tiempo que no te... que no te demostraba, ¿bien? Aunque tú piensas también, Tauro, que esta persona oculta algo referente o algo relacionado con una figura materna, ¿no? Tú piensas eso. Igual estás un poquito en lo cierto. Y quizás esto tiene algo que ver con lo que tú no quieres que vuelva a pasar. ¿Bien? Entonces, quizás que este pensamiento o esto que tú estás viendo, que tienes la sensación de que algo se está amasando y demás, estás a las expectativas y esperando a ver qué se hace, como es diciendo, para parar situaciones, ¿no? Para decir lo que se quiere y lo que no se quiere. ¿Bien? Esto sale claramente. No quieres cambios, bruscos. ¿Bien? Hay una situación que cambió en vuestra vida, que esto ha hecho también, Tauro, en cierto modo, que estéis más cerca el uno del otro, ¿eh? O sea, que quizás que el cambio que habéis tenido hace que vosotros estéis más complementados, más cercanos. Puede haber sido un cambio relacionado con trabajo, puede haber sido un cambio de vivienda, puede haber sido, en fin. O de trabajo o de vivienda, algo así. Esto ha hecho que vosotros, pues, en cierto modo, os complementéis más, os unáis más. Esto es positivo para vosotros. ¿Bien? Hay una decisión que tiene que tomar tu pareja, pero es decisión de tu pareja, no es decisión tuya. O sea, tú lo que no quieres es que a ti te afecte esa decisión. Ni que te afecte ni que desestabilice tu vida. O sea, esta decisión es de tu pareja, Tauro. También hay decisiones a tomar de tu pareja con temas judiciales o algo así. No todo estaría en la misma situación, pero muchos de vosotros sí. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Tauro, de momento yo veo vuestras cartas buenas en vuestra relación. Tengo la expectativa, por lo que os he dicho. Pero el cambio ha valido de mucho entre vosotros, Tauro. Eso es muy importante. Habéis cambiado los dos, eh. También te lo tengo que decir. Es que hay hasta más unión familiar, eh. Habéis cambiado bastante, os estáis controlando bastante. Se han aclarado ciertas cosas que estaban pendientes de aclarar, sobre todo con la economía de tu hogar o algo así. Entonces se han hecho ciertos cambios también con eso. Entonces todo esto, dicen las cartas, ha valido para que tengáis más unión familiar. También veo una posición de un problema que hubo familiar, como que ya llega el momento de poner o de dar a cada uno su sitio. O sea, eso sale claramente. A cada uno se le da su lugar. Y esto llega en el mes de marzo. Una situación familiar que a ti te estaba afectando. Tauro, te estaba afectando. Ya me contaréis, chicos. Vamos a seguir con los Tauro, que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a seguir con los Tauro. Yo te dije en la tirada general. Hombre, Tauro, se avecina un mes un poquito desafiante. ¿Bien? Se avecina un mes en el cual, bueno, pues puede haber algún tipo de decepción. Que yo te dije, yo la decepción que veo ahora, depende de la que sea, no todos vais a estar en la misma situación. Pero la que veo ahora mismo no es una decepción que, digamos, te va a llevar a una ruptura. ¿Bien? Pero todo depende de algo que se haga. De una situación concreta que se haga, dicen las cartas. Así seguirá o no seguirá la relación. ¿Bien? De momento no estoy viendo ruptura. Ahora, si se supera esa decepción, vais a estar para mucho tiempo. O sea, vais a estar juntos un largo tiempo. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Es que tu pareja también hay momentos que tienen como ciertos alejamientos. O sea, hay temporadas que está muy bien y luego hay otras temporadas que está distante. Distante, con altibajos y demás. Entonces, todo esto es cuestión también de esperar un poco, que se calme. ¿Bien? Que es una persona que, en cierto modo, aquí dicen las cartas, es que tiene su vida con una perspectiva en la cual no deja entrar a nadie. O sea, eso es su objetivo y va por ello y todo lo que se le meta por el camino o todo lo que se le cruce en el camino es un obstáculo para su... para su proyecto, para lo que quiere hacer. Para lo que quiere hacer. Entonces, yo te digo, hay falta de comunicación entre vosotros. Es una persona que necesita comunicación más que de pareja comunicación, ¿cómo te diría yo? Como que le impongas un poquito, como estilo madre. ¿Bien? Que lo pongas o que la pongas a pensar. Que le digas verdades que la pongas a pensar realmente o que pongas los pies en la tierra o algo así. Entonces, es una persona que las comunicaciones tienen que ser un poquito así. Con mano izquierda, también te lo digo, con mano izquierda, Tauro, pero es una persona que dice las cartas que es mejor. O ahora mismo, con esos altibajos, hay que... o tienes que actuar así. De todas maneras, vosotros, cada uno de vosotros, sabréis cómo es vuestra pareja y cogeréis la opción más correcta. ¿Bien? No veo ruptura todavía. Tauro, no veo ruptura entre vosotros. Sí veo altibajos, sí veo parones. Y un parón fuerte se avecinará con algo relacionado con un proyecto que tu pareja tiene. Lo que te he dicho antes. Considerará que eso tiene que ir ella sola o él solo y que todo le... le trastorna le resta objetividad. Es su manera de pensar. Entonces se avecina un parón. Te digo que sí, Tauro. Te digo que sí. No te voy a engañar. Igual no es en el mes de marzo. El mes de marzo es con altibajos. Pero no hay una ruptura. Te veo todavía con esta persona. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Una persona que se muestra mucho a la defensiva tiende a mostrarse siempre a la defensiva y es lo que a ti te confunde también. Si aguantas esta racha, se dicen las cartas que vosotros podréis estar mucho tiempo juntos. Si aguantas esta racha. También veo ataques relacionados con amistades o tu pareja se siente atacado o se siente atacada con el tema de amistades. Y eso te confunde bastante. Entonces, dicen las cartas si tienes paciencia tú vas a estar con esta persona. Es una persona que necesita cambiar todavía bastante. Necesita cambiar de actitud. Dicen las cartas entonces hablan de actitud muy infantil. Bastante infantil. Ya me contaréis. Tauro. Chicos, me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada en el corazoncito que tenéis en pantalla. Le dais y ya estáis suscritos. Y nada, los que queráis ampliar estas lecturas os animo a que llaméis a los números que tenéis en pantalla también para yo poder atenderos personalmente que tengáis un mes de marzo fabuloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!